Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos Andrea Kimi Antonelli se subió a un monoplaza de Mercedes-Benz de Fórmula 1 de última generación en Imolens bueno, como sabemos la estrella emergente quien es pupilo de Toto Wolf, quien es el director técnico del equipo domicilado en Bracley está abordando un programa de pruebas bastante ambicioso que no se veía desde el canadiense Lance Troll y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, lo de Andrea Kimi Antonelli va completamente en serio el equipo Mercedes no hace más que aumentar el programa de pruebas inicialmente diseñado para el joven talento italiano pupilo Toto Wolf quien también se involucró en la formación de este piloto italiano y bueno, si ya sorprendió su salto a la Fórmula 2 directamente desde la Fórmula Regional de Europa más lo hizo cuando coincidiendo con la confirmación de la marcha del heptacampeón mundial británico Lewis Hamilton el equipo Mercedes-Benz anunció un programa de pruebas para este joven piloto italiano ya sobre un coche de Fórmula 1 publicitando el claro interés que poseen en él y bueno un programa de pruebas que no hizo más que aumentar desde que fuese anunciado y que ya le permitió probar diversos coches diversos monoplazas incluyendo uno de nueva generación con la normativa de efecto suelo que está usando hoy en día y bueno, aunque Andrea no se estrenó con un vehículo moderno sino que lo hizo con el último coche campeón mundial de constructores, el W12 de la temporada 2021 con el que el piloto británico heptacampeón mundial Lewis Hamilton luchó por el campeonato mundial hasta el último giro de aquel gran premio de Abu Dhabi bueno, preguntado por qué Mercedes-Benz se decidió usar este coche Toto Wolf contestó que querían que el piloto italiano supiera lo que es pilotar un monoplaza ganador como fue aquella creación y que no consiguió replicar con la nueva normativa del efecto suelo bueno, las pruebas con el ya mencionado W12 tuvieron lugar de manera irónica o no en la casa precisamente del equipo Red Bull Racing en el circuito de Spielberg anteriormente conocido como A1 Ring y que ahora hoy en día es llamado Red Bull Ring y bueno, Toto explicaba que luego pasarían al coche la temporada 2022 para ver cómo de distintos son y bueno, estas pruebas con el coche con el monoplaza con efecto suelo llegaron durante estos días en el circuito de Imola que no es la casa del equipo Red Bull Racing sino la casa de este joven piloto italiano nacido precisamente en Bolonia y bueno, fuentes actuales en el circuito aseguran haber realizado cronometraje de manera manual cifrando la mejor vuelta de Andrea en 1.21.2 relativamente cerca del 1.19.4 que marcó el británico George Russell y que quedó como vuelta más rápida de fin de semana para aquel coche y bueno, Antonelli realizó relevos de 14 giros 14 vueltas rozando los 200 kilómetros en una jornada con la familiarización tanto con el coche como con este tipo neumático que son distintos a los del modelo W12 y también a los del piloto que usó en la Fórmula 2 esta actual temporada y bueno, los últimos rumores de la prensa italiana colocan Antonelli en la Fórmula 1 no en la temporada 1025 sino esta misma temporada concretamente de cara al siguiente Gran Premio de Italia que será el próximo día 30 de agosto en Monza y que sería la primera competencia luego de que el equipo Mercedes cumpliese la mayoría de edad luego para que el del equipo Mercedes cumpliese la mayoría de edad y bueno, requisito indispensable para obtener la superlicencia que la FIA vio necesario incluir luego del temprano debut del actual tricampeón mundial neerlandés Max Verstappen y bueno ahí Antonelli va a reemplazar ahí Antonelli reemplazaría ya al estadounidense Logan Sergent dentro del equipo Williams disputando los últimos nueve grandes premios de la actual temporada en lo que permitían al equipo Mercedes tener una buena imagen más fidedigna al momento tomar una decisión acerca de su futuro y el tiempo que necesitarían para ser piloto del primer conjunto y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao